Hello my pupilos y bienvenidos a un nuevo video de Listening Comprehension. Me imagino que si ya han visto los videos anteriores, entonces saben por qué estoy hablando español al 100%. Y bueno, ¿quieres aprender español? Entonces escucha todo el tiempo. Escucha música, películas, videos de este tipo. Aprovecha que el cerebro es una máquina maravillosa y retiene todo lo que puede. Y bueno, regresando a nuestro tema, el día de hoy quisiera hablarles un poco acerca de mi país de origen, el Perú. Y bueno, me imagino que muchos de ustedes solo han escuchado acerca de Machu Picchu, la rica gastronomía y la tigresa del oriente. Pero en realidad, el Perú es mucho más que eso. Ahora, el video va a ser jugado dos veces. El primero con los subtítulos y el segundo con ellos. El Perú está ubicado en Sudamérica. Tenemos frontera con Colombia, Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia. El Perú actualmente cuenta con una población de aproximadamente 32 millones de habitantes. Y los idiomas oficiales son el español, el quechua y el aymara. Por cierto, ¿alguna vez han escuchado al quechua? Suena algo así. La base de nuestra cultura se remonta al Imperio Incaico, que fue el imperio más importante de Sudamérica antes de la venida de los españoles. Eventualmente, los incas fueron conquistados por los españoles y posteriormente conseguimos nuestra independencia en 1821. Nuestra economía está basada principalmente en tres rubros. Minería, pesca y turismo. Y eso se debe principalmente a que contamos con muchos recursos naturales y además una cultura milenaria que es bastante atractiva para los turistas. Por cierto, un lugar así no lo encuentran en todos lados. Por nuestro legado histórico es que el Perú es un país multietnico. El 45% de la población es de origen amerindio. El 47% son mestizos y el 15% es población blanca. También hay otras minorías como los asiáticos y afroperuanos. También somos uno de los países más biodiversos del mundo. A grosso modo, contamos con tres regiones naturales. La costa, con hermosas pliegas al norte. La sierra, por donde pasa la cordillera de los Andes. Y la selva, en el medio de la hermosa Amazonía. En cuanto a deportes, aquí, como en la mayoría de países latinoamericanos, el deporte rey es el fútbol. Y ya se imaginarán la fiesta que se armó en las calles cuando Perú clasificó al Mundial de Rusia 2018. Ahora, no todo es color de rosa. El Perú es un país con una economía próspera, sí. Pero aún siguen habiendo muchas desigualdades sociales. El 25% de la población aún vive en la pobreza. Hay muchos casos de violencia contra la mujer y altas tasas de delincuencia en las ciudades principales. Además, aún no se reconocen los derechos de muchas minorías como la LGTB. Pero bueno, como dicen, a mal tiempo, buena cara. Y a seguir adelante. El Perú está ubicado en Sudamérica. Tenemos frontera con Colombia, Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia. El Perú actualmente cuenta con una población de aproximadamente 32 millones de habitantes. Y los idiomas oficiales son el español, el quechua y el aymara. Por cierto, ¿alguna vez han escuchado al quechua? Suena algo así. La base de nuestra cultura se remonta al Imperio Incaico, que fue el imperio más importante de Sudamérica antes de la venida de los españoles. Eventualmente, los incas fueron conquistados por los españoles y posteriormente conseguimos nuestra independencia en 1821. Nuestra economía está basada principalmente en tres rubros. Minería, pesca y turismo. Y eso se debe principalmente a que contamos con muchos recursos naturales y además una cultura milenaria que es bastante atractiva para los turistas. Por cierto, un lugar así no lo encuentran en todos lados. Por nuestro legado histórico es que el Perú es un país multietnico. El 45% de la población es de origen amerindio, el 47% son mestizos y el 15% es población blanca. También hay otras minorías como los asiáticos y afroperuanos. También somos uno de los países más biodiversos del mundo. A grosso modo, contamos con tres regiones naturales. La costa, con hermosas pliegas al norte. La sierra, por donde pasa la cordillera de los Andes. Y la selva, en el medio de la hermosa Amazonía. En cuanto a deportes, aquí, como en la mayoría de países latinoamericanos, el deporte rey es el fútbol. Y ya se imaginarán la fiesta que se armó en las calles cuando Perú clasificó al Mundial de Rusia 2018. Ahora, no todo es color de rosa. El Perú es un país con una economía próspera, sí, pero aún siguen habiendo muchas desigualdades sociales. El 25% de la población aún vive en la pobreza. Hay muchos casos de violencia contra la mujer y altas tasas de delincuencia en las ciudades principales. Además, aún no se reconocen los derechos de muchas minorías como la LGTB. Pero bueno, como dicen, a mal tiempo, buena cara. Y a seguir adelante. Y bueno, mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. Espero que hayan podido practicar un poco su escucha, a la par que conocen un poquito más sobre mi país. Porfas, no se olviden de suscribirse, darle a like y dejar un pequeño comentario. No me tomará más de dos segundos. Soy Sebas y hasta la próxima. ¡Gracias!